muy buenas chavales que tal estáis, hoy vamos a probar un mod medio que creo yo de forbidden mod, el grupo forbidden mod team, este remolquito que viene esta versión en tandem, y tengo una versión con pinta rueda, no está nada mal la verdad, tiene bastantes configuraciones y es punta manera de que se va a llevar bastantes ceditas, ahora se va a hacer algo, y ahora nos aparcamos por ahí, tenemos que ir a la persona trabajando, nos vamos a salvar bien verá, muéralo ¡Mégalo! ¡En fin! ¡Venga, sí! ¡Madre mía, la que estás liando! Bueno, vamos a retirarnos para ya una orillita y le echamos un ojillo, no tiene errores, seguramente sea un brander retocado, que pone multibrand y eso es porque le han puesto muchas configuraciones. Bastante curiosilla, la verdad. Vamos a descargar y vemos el descargue también. Esto es Elkrik, si no lo conocéis, si no veo un Elkrik. Yo sigo teniendo la partida en Elkrik. Esto es rulo, por lo menos. Mira cómo baila el... No sé por qué, cómo ha cogido eso ahí. Mira, yo iba a ver cómo descargaba. No da igual. Lo descargamos otra vez y lo vemos. Ticlo no. Y si te acabo ya. Intermitente, el otro, luces... Sí, pues vale. No, de hecho es más real. Pero así, despedido para atrás. Bueno, eso es relativo. Se separará ahora. Y nosotros vamos a ver este remolquito. ¿Qué lleva ahí la...? Eso es raro, ¿no? Lo han puesto ahí las carracas de la cinta. Pero bueno. Veis, el nombre es... Lizard Multibrand Trailer Tandem. 4T. 4 toneladas, será. Bueno, este pone 4, 8. Vale, este es 8. 4T. 4T es el nombre del mod. Del vehículo. Llevamos una BKT, creo que son. Sí, BKT en 18, eh. No lo veo. Sí, 10, 0, 0. No, 16. No, 16. Chiquitita. Y... Tiene aquí la opción de ponerle... Ahora lo vamos a ver. Está bastante, bastante entretenido esto. Viene el modelo, como digo. Viene este. Yo he cogido este de quinta rueda. A mí no me... Es barato. Carga de todo, como veis. 4TO. 4 toneladas el nombre. Este es igual. Tampoco tiene errores. El color selección, 4 toneladas. Tiene para ponerle marca. Por eso es multibrand. 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 Welber. Krohn. Krohn. Lagerdorf. Olkers. No sé qué marca son. Desde luego algunas. Original. Brun. Punicin. Reich. Müller. Mitteltat. Me da cuenta... Müller, Mitteltat. Tiene una marca de rueda metida. Así que será... Tipo de cubierta. Ya pasamos a 8. La misma. La misma. Y no sé si ya broma. No. La plataforma. La misma con... Free color selección. Vale. No sé. Supongo que si cambiamos... Si cogemos una marca no nos dejará cambiar los colores. No, no. De hecho se quita. Vale. Hay que ponerlo en... Color Select. Y aquí ya le cambiamos otro color. Al chasis. Al frame. Que son los... El armazón de los... De los... De los portones y eso. Vamos a ponerlo en blanco. Para que se vea. Vale. En metálico. Verde en la madera. Good color. Pues en la madera. Que como tal. Pues se le podría poner así. Que cosa más fea. Estamos haciendo. Pero bueno. Y color de la cubierta. Para ver que poner cubierta. Y entonces ya. Le cambiamos el color a la cubierta. Mira que cosa más bonita. Y el de la llanta. Cuando se cambia. La llanta que... Le cambia lo que es la llanta en sí. No le cambia. El del bus que va con el chasis. Vale. El del bus que va con el chasis. Vale. Así que no. Lo suyo sería ponerla por lo menos. Igual. A mi por lo menos me gusta. Del mismo color del chasis. Que la llanta. O el buje que diga. Perdón. El buje. Es que no hay opción. Creo. Hay opción. Pero con script. De que se cambie el color del buje. Viene paneles. Viejos. Nuevos. Esto sería más bien. Eso es. Metal. Vale. Metal. Configuración. Ruedas. BKT. BKT. Está poniendo lo que le parece. Trelebol. Tenemos dos opciones. De cada marca. Y no. No viene. No viene. No viene. Y está. Está bastante curioso. Tenemos también. Esto. Lo delante. Y ya habéis visto que funciona. Este. Pues. Este de quinta rueda. va igual. Que el moscoillo. Y para la matricula también. Y está. Curioso. Está. Curioso. Está. Está bastante bien. 8 toneladas. No mucho. Pero. O para 8.000 litros. O para el pack. Pero bueno. Está. Está curioso. Si andamos así con tractores pequeñitos. Y eso. Está bastante bien. La verdad es que me gusta. A mí. Me ha gustado el pack. Para trastorcito así pequeñito y mediano. Viene bastante bien. Y para plataforma. Mira. Plataforma. Pues. Le ponemos. Como ya el tutorial. Sé que tenéis por ahí. De añadirlo al universo de Autoloa. Y. No sé si lo lleva puesto a él ya. Pero. Se le pone. Que hemos visto que es muy fácil. Y. Sería. Sería. Sería muy buena opción. Para tener. En plataforma. Y. Nada más señores. Esto está. Guapo. No. A mí me ha molado. Yo lo veo bien. La verdad. Lo veo bien. Eh. No sé si es convertido nuevo. Yo diría que. Convertido. O nuevo. Da igual. Vamos a dar esa estrellita. Por supuesto. Para eso está. Convertido nuevo. Para que se le dé. Una por lo menos. El lock está limpio. Las texturas están bien. Las store está bien. Un dato técnico. Se ve que está bien. Los litros son los que carga. Las luces van bien. El manejo va bien. Lleva extra. Bastante. Y funciona. Funciona. Y la décima. Pues. Yo como a mí. Yo se la doy. La verdad. Eh. Simplecillo. Pero. Funcional totalmente. A mí me gusta. 10 estrellitas. Y nada más chavales. Un saludito. Y hasta el siguiente. Bye. Un saludo. 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 Un saludo.